Irán, la larga marcha de los ayatolás al Mediterráneo. La política exterior de la República Islámica de Irán ha sido compleja desde la Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder al Ayatolá Ruoyah Jomeini. Este evento transformó el panorama interno del país, pero también alteró sus relaciones internacionales. La Revolución Islámica derrocó al Shah Mohamed Reza Pahlavi, instaurando un gobierno teocrático bajo la guía de Jomeini. La nueva república se basó en la Belayate Fakí o gobernanza del jurista islámico, lo que dio a los clérigos un control significativo sobre el Estado. La política exterior iraní se definió en gran medida por la exportación de la Revolución Islámica, con la intención de inspirar movimientos islámicos y desestabilizar gobiernos seculares en la región. Irán adoptó una postura antiimperialista, oponiéndose a la influencia occidental, especialmente estadounidense, y a sus aliados en Oriente Medio, como Israel y Arabia Saudita. Jomeini se centró en la independencia de la influencia extranjera, y en la lucha contra la opresión de los musulmanes chiítas. Durante los 80, la política exterior del país fue marcada por la hostilidad hacia Estados Unidos y sus aliados, exacerbada por la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán y la guerra con Irak. También apoyó a grupos chiítas y movimientos islámicos en Oriente Medio, como Hezbollah en Líbano. Sus sucesores, Hashem y Rafsanjani y Mohammad Hatami buscaron mejorar las relaciones internacionales y aliviar el aislamiento del país. Irán intentó normalizar las relaciones con sus vecinos y con Europa, aunque las tensiones con Estados Unidos se mantuvieron, sobre todo por las preocupaciones por el programa nuclear iraní. La elección de Mahmoud Ahmadinejad en 2005 marcó un regreso a una política exterior más confrontacional, enfocada en la resistencia a las sanciones occidentales, y el fortalecimiento de alianzas con países antiestadounidenses. Irán aumentó su influencia en Siria, Irak y Yemen, y mantuvo una postura desafiante con su programa nuclear. Su programa nuclear ha sido un punto central de controversia. Mientras que el país sostiene que es pacífico, muchos países occidentales, especialmente Estados Unidos e Israel, han expresado su preocupación. Esto ha llevado a sanciones económicas y a negociaciones. Irán ha estado involucrado en numerosos conflictos indirectos en la región, apoyando a aliados chiitas y a grupos antioccidentales y antiisraelíes. Esto incluye su apoyo a Hezbollah en Líbano, a las fuerzas del gobierno sirio de Bashar al-Assad durante su guerra civil, a milicias chiitas en Irak, y a los hutíes en Yemen. Las relaciones con potencias globales han sido tensas y fluctuantes. Mientras que Rusia y China han sido aliados estratégicos del país, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, las relaciones con Europa han sido ambivalentes.